Tienes los surfers y no le escupe a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde la Vallardes Te pongo a ser agudo que te dejo en grave Creo que lo de ustedes se jodió Si sigues jodiendo tú dile que no En el blog no te mira como lo hago yo Dígate tú pa' ponerme yo Rompe la pista, rompe el esmón Mami, sigue bailando, mi amor Mami, tú no estás pa' no, yo Mami, tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 bla Tú no bañan Bla, 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 sukutu No la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, bla, bla Tú no bañan Bla, bla, bla Ey, ey Una muñeca en baby doll Se ve mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol Un paso de California dice que se ve mejor Que se ve mejor, ey Ella es tan dulce, sweet Que parece a cabe Ojalá me diera esto pa' que me dejan a ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te envales, me toques la clave Y si estás suelta, yo estoy suelto Que si me enredar mi mano en tu pelo suelto Ponerte en mil posiciones que nadie ha puesto Me aprovecho, baby, ven con mi texto Mami, tú estás pa' romperte el booty Paseíto por Missouri Que me ponga los pies en el pecho Le hago un Petty Cutie Pelecarle Johansson Pero baby, si tú tú eres Vamos a fumar más Philly Pa' bajarlo como Philly Yo lo prendo en paz, yo lo prendo en paz Y lo saco pa' la calle No pienses más, no pienses más Pero aquí está culera, yeah No como mana me tiene en el muelle de esa Bla, bla, bla Mami, tú estás pa' romperte el Ah, qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte el Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Bla, 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 bla Hoy te voy a claud, Maluma bebé baby L.A. L.O. Su familia dice que es un caso perdió Le metieron dos o tres en el caserío Tiene buena vida pero mala fama Porque casi nunca duerme en su cama Pretendientes en su DM Siempre te acompaña pero duerme sola La baby fuego como una pistola Lo mismo, olvídate de él Mejor la pasas conmigo Dile que te casaste de lo mismo, baby Yo sé que solo quieres conmigo Porque hace tiempo no sientes lo mismo, baby Olvídate de él que ese tipo te atrasa No sabe lo que tiene, nadie te reemplaza Envíame la ubicación y tu foto al WhatsApp Que va a buscarte red y dile que es una amenaza Quiero estar contigo siempre Flow, pistol y bandido Y nunca separarnos como Estados Unidos